Nueva aurora Júbilo a los pobres, fiesta para el hombre, debemos preparar el camino al Señor. Debemos preparar el camino al Señor. Buena noticia, palabra de Dios, por salvar al pueblo Dios va a venir. Voz que se oye en nuestros desiertos, debemos preparar el camino al Señor. Debemos preparar el camino al Señor. Tierra nueva, mundo nuevo, por salvar al pueblo Dios va a venir. Paz sobre la tierra, Dios con nosotros, debemos preparar el camino al Señor. Debemos preparar el camino al Señor. Amén. Amén. Amén.